y buenos días buenos días paisanos ¿Cómo están? Buenos días a todos. Adivinen dónde andamos dicen por ahí. Hoy nos tocó estar aquí miren en Orizaba andamos en Orizaba Veracruz estamos en Orizaba paisanos pues acabamos de llegar a ver vamos a ver por aquí pues esta viene de Oaxaca por eso aquí la ayudas la ayudas aquí estamos con nuestra amiga Mari venimos a visitar a Mari ¿Se acuerdan de esa muchacha de los atoles? nada más que ahora voy a hacer algo como no tengo la información a la mano quiero decirle a las personas que que enviaron para este regalo que por favor se comuniquen conmigo porque va a ser para sacar una foto una foto de ella con su carrito para después dar las gracias a la persona que envió el donativo hay una persona que envió un donativo como de 5 mil pesos y otros dos o tres que pusieron poquito por favor paisanos dígame quién lo hizo para sacar este donativo ¿sale? así que lo saben voy a entrar al carrito ¿sí? Mari ¿cómo estás? por fin te localizamos ¿cómo has estado? platícanse un poquito sí a ver a ver Edgardo ¿podemos ya? ¿sí? ¿sí podemos? ¿ah? ¿la trabajamos así? vamos a bajarlo es lo bueno de grabar paisanos que no me toca ahí vas ahí ponlas al piso sí, no pasa nada ahí de acá al lado de acá al lado ahí estoy ahí estoy ya ahí estoy ya ahí bajó ahí quedó jajaja ahí tiene sus ahí tiene sus este sí muchísimas gracias ¿eh? sí ahí tiene ya sus sus pones de parrillas su comal ¿eh? ¿qué tal Mari si va a vender tortas? ¿qué vas a vender tortas? va de acá al lado creo bueno como quiera es igual al medio donde quieras jajaja ¿eh? pues paisanos gracias a quienes pusieron para esto hay una persona que puso como cinco mil pesos me parece sí hay una persona no recuerdo el nombre por favor si alguien lo hizo que nos avise que nos diga ¿quién? pero ya estamos entregando el donativo a nuestra amiga Mari ¿quién puso para esto muchachos jovencitos? amigos díganos ¿quién puso para esto por favor? ¿sí? ¿quién puso para ahí nuestro amigo José Villabrion y me acuerdo que había puesto algo de dinero hay que darle la banda arrollé la banda para irnos a voladita Mari Ana ¿cómo has estado? platícanos un poquito pues sinceramente llevo como unas dos semanas ahora sí que voy trabajando más o menos unos dos o tres días porque me he sentido un poquito mal salud ¿cómo crees? ajá sí estás enfermita ajá uy 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 pero ahí estás echándole ganas las parrillas hay que seguirle para adelante Mari pues ya te entregamos tu carrito ¿qué vas a hacer ahora? pues voy a buscar un localito aunque sea pequeño ¿sí? ajá para ponerlo ahí ah para rentar en la calle no se puede pues a lo mejor en alguna parte ah pues nos avisa nos avisa a lo mejor esto como ¿cuánto costará un localito de renta? pues sinceramente ya mi hija no sabría decirle los localitos este en partes sí en partes dicen que están como en seis o siete así ajá y en otros lados pues más económicos como unos tres o cuatro más o menos como unos tres mil pesos ajá si encontrás uno barato a lo mejor no sé no sé cuánto te toque todavía vamos a seguir en contacto porque vamos a sacar la cuenta ahora que se reporten las personas que pusieron para esto no sé si ya con eso está pagado el donativo y si te sabrá algo pues ya te lo envío pero si ya sería un efectivo ¿sale? pues nos dio gusto saludarte este muchas gracias porque yo pensé que ya ahora sí que ya quedé olvidada digo ya ya no lo que pasa es que nos queda muy lejos no hay que insistir y si hay algo bueno para ahora sí que para mí pues qué bueno si no sí ¿estás contenta Mario? y sí los he visto sus videos ¿ah sí? he visto sus videos sí y ahora sí que apoyan a la gente y digo pues ojalá y de niña se olviden no Mario pues ya tenía rato que te habían enviado tu dinerito y qué lástima que les traía por ahí la información tengo que traer la información paisanos quién puso para este evento por favor llámeme llámeme digan yo puse para hacer voy a tomar ahorita una foto y voy a subir después de foto y quién puso para darles gracias ok pero gracias a las personas que enviaron para este para este caso diles tú pues muchas gracias los que ahora sí los que me apoyaron para esto ya este buscar un lugarcito para para ponerme a vender ya este para ahora sí que le pensé en eso para ya no este andar mucho en la calle en la noche así que igual hay mucho peligro peligramos pero pues sí sí muchísimas gracias a las personas que enviaron esto y este por apoyarme más que nada sí pues este tú decidiste esto porque te pusimos que escogieras porque como no iba a ser sorpresa porque tenías que viajar muy lejos desde Oaxaca este te dijimos que escogieras y querías un triciclo nuevecito te mostramos la foto y todo y o el carrito y tú dijiste que querías el carrito si porque te mandamos la foto pues este está bonito es un carrito usado paisanos nuevo hubiera costado mucho más dinero y no hubiera alcanzado así es que ya lo saben híjole aquí el Firulay ya anda siguiendo al gatito ya anda siguiendo al gatito Firulay déjalo en paz déjalo mira ya lo estás no sabes dónde está no se ha dado cuenta dónde está el gato ay 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 el Firulay tremendo pues bueno entonces nos vamos nos vamos gracias Mari gracias por por permitir a ver ven para acá para que salga haciendo el carrito mande no gusta un cafecito no porque es que vamos vamos hasta hasta Minatitlán cuántas horas faltarán lo sabes no sé cuánto falta Ricardo toma una foto entonces ya quedamos te voy a tomar una foto ahorita con el carrito para que al rato haya la publicación amigos de quién puso para este donativo ok por ahí ayer ya había encontrado pero con la prisa extraví a la persona que había puesto la mayor cantidad vale así es que ya saben paisanos gracias de verdad se les agradezco cumplimos ya con traerle su carrito con este ya pones un negocito gracias por las estrellas amigos hay 200 estrellas ya va a poner su negocito Mari ya va a vender sus tortas ¿qué vas a vender tortas? ¿qué más se podría? serían tortas pues aquí en la parrillita podría hervir esquites o elotes algo más elotes o atole ¿sí? sí hasta café ¿hasta hamburguesas se pueden dar ayuda? hamburguesas hot dogs se puede hacer y este las tortas sí las hamburguesas bueno bueno pues ¿se acuerdan de Mari? te encontramos ¿en qué parque Mari? aquí ya ves ¿en qué parque te encontramos? en el parque del del centro en el parque del centro ¿sí? ¿dónde están los donde están los este los personajes de de Cricribe ¿verdad? sí 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 el mero centro del parque el parque del parque de se me olvida el parque a mí también ya se me olvidó ajá se me olvidó y llevabas un diablito el parque Castillo le dicen el parque Castillo hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Cómo crees? Hasta las 4. Hay que buscarle para que acabe, si no se nos echa a perder. Fíjate que habíamos... Bueno, no te quiero decir porque se me olvidó un termo que había comprado, pero vi que tu atolito lo echas en botellitas, ¿verdad? Sí, en botellitas. Ajá, con papa. ¿Y qué le pones para que no se enfríe? Pues, ahora sí que sigo trabajando en eso, sigo poniéndole como cobijitas los envuelvo. De plástico, ¿verdad? Sí, ajá. De hule, ¿verdad? Como plástico, bolsita de nylon para que no se le enfríe su atolito, ¿verdad? Sí. En botellitas como de refresco, ¿verdad? Sí, a ver, tómalo. Ahí, pégate para que tome la foto porque esa es la que vamos a publicar con el Firus, ¿eh? Firus, para que salga ahí, dale, ahí está. Ahí, ahí, para que salga la foto y esa es la que vamos a publicar. ¿Vale? Pues, ahora, pues, pues, nos vemos, Mari. Nos dio gusto saludarte, cuídate mucho, que yo te bendiga. Y si alguien te envía algo de dinero, te lo envío yo de allá para acá, ¿ok? Entonces, ya tengo tu número de teléfono, ya tengo todo y, este, yo te localizo, entonces, ¿no? Bueno. Y si no, pues, ahí tú mira los videos y luego los comentarios y ahí ya sabes, contéstase, ¿eh? Por favor, Mari. Sí, sí. Vale, pues, cuídate mucho. Y el cafecito, muchísimas gracias. En otra ocasión vamos a tomar el cafecito, ¿ok? Bueno. ¿Sí? Pero seguro. Sí, sí, Mari, ¿de qué? En la casa a tomar un café. ¿Sí? Paga renta, ¿verdad, Mari? Sí, pago renta. Échale ganas, ¿eh? Sí. No te me vais a rajar, ¿ok? Así que, no, no, pues, no, ahora sí que, este, pues, no hay, ahora sí, casa propia, un terrenito propio ni nada de eso, pero, pues, anda por, en renta, en renta. ¿Qué? Échale ganas, ¿eh? Sí. ¿Tienes niños, ¿verdad? Sí, mis niñas. Ah, bueno. Ajá. Entonces, órale, pues, por tus hijas, sale adelante, ¿ok? Sí. Sale, pues, ahí, ahí le dejamos este carrito, le digo, es un carrito usado, ¿sí? No hubiera costado más, no hubiera alcanzado, ¿ok? Pero con este la vas a hacer, ¿ok? Sí, sí. Sale, ¿vale? Hárale, pues, Madre. Sí, gracias por el apoyo. Sí, hárale, pues, pues, nos vamos, paisanos. Esto es Orizaba, amigos. Esto es Orizaba. Ok, vamos a... Vamos para, vamos para... Sí, vamos para, para... Minatitlán, Veracruz. ¿Ok? Vamos a Minatitlán, paisanos. Y ya nos vamos, porque tenemos que viajar. Gracias, la verdad que cuando ustedes nos ayudan, se sienten tan bonitos, ¿verdad? Poder echarle la mano a la gente, que de verdad, loncita, aquí ya vivimos a Mari por ahí, este, sufriendo, sufriendo por ahí, eh, a medianoche. Dice, como ella dice, hasta en la madrugada, vendiendo, vendiendo sus, este, sus... que vende a Tole y... muchas cosas que venden un diablito. ¿Se acuerdan de ese video? Pues, gracias, amigo, gracias. Saludos a todos. Desde allá donde nos saluden, de donde nos encuentren, que Dios los bendiga. Sí, échenle ganas, eh. Nos vemos, pobres paisanos. Esto es Orizaba, Veracruz. Y allá, a ver, ¿dónde está el pico de Orizaba? Me parece que es allí. A ver si lo alcanzan a ver. Pues, famosísimo pico de Orizaba. Está atrás de este. Ese, está atrás de eso. ¿Dónde está? Sí, este, son dos cerros. Este, el pico de Orizaba, me parece que está acá atrás, miren. Me parece que este es el pico de Orizaba. Hay muchísima gente de Orizaba que nos, que nos mira. Por favor, digan, estamos bien. No, ahí quiero cometer un error a darle la información. Pero atrás de eso, me parece que está el pico de Orizaba. Y vean, estamos rodeados de montañas. ¿Sí? Nos vemos, pues. Saludos, que Dios. Me los bendiga a todos. Recién un saludo a su amigo Odelio Gómez, de sus amigos de la Fundación Canasta Oaxaqueña. Desde Orizaba, México. Orizaba, Veracruz. ¿Qué tal? Allá está el pico de Orizaba.